Vamos a estudiar, a estudiar, a hacer el alcanza. ¡No! ¡Sí, señor, señor! ¡Buenito, buenito! ¡A ver! ¡Buenito, buenito! ¡Córreo! ¡Córreo! ¡Aro! ¡No! ¡Aro! ¡No! ¡Aro! ¡El nueve! ¡El nueve y el nueve! ¡El nueve y el siete! ¡El nueve y el ocho! ¡Ostole, barico! ¡Obranar! ¡Aquí es que no se ha ido! ¡Aquí es que no se ha ido! ¡Y al último! ¡El! ¡Eh! ¡Avá hace lo bonito! ¡Avá hace lo bonito! ¡Los tienen ya! ¡Mira, mira! ¡De nada! ¡Avá, de los brazos! ¡Avá, de la Alta! ¡Ale! ¡No! ¡Gracias!